Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El Waterpolo del Corazón del Valle, con la idea de continuar fortaleciéndose, incorporó a sus filas a un nuevo entrenador. Se trata de un entrenador con mucha experiencia que llegó desde tierra venezolana y en SNS Noticias tuvimos la oportunidad de hablar con él y darle la bienvenida al Corazón del Valle. El Club Acuático de Waterpolo se reforzó con miras a preparar lo que será un año de muchas competencias. Por eso, decidió incorporar al entrenador venezolano Amador Romero. Llego a Tuluá porque, primero por la amistad que me encuentro con Adriana y la amistad que nos une entre los dos países de Venezuela y Colombia. Yo siempre lo he visto como dos países hermanos. Romero y el Polo Acuático de Colombia y el Polo Acuático de Venezuela están a la mano, están de tú a tú. Y se me presentó esta oportunidad de venir a esta linda y hermosa ciudad porque de verdad es la primera vez que vengo y me siento como en mi casa. Tengo tres días que llegué a la ciudad y pareciera que viviera allá en Caracas, en Venezuela igualito. O sea, no veo ningún cambio. Me siento como que si estuviera allá. Romero fue entrenador de la selección venezolana de Water Polo en la categoría sub-16 y llega a Tuluá con la intención de aportar todo su conocimiento y aprovechar al máximo el potencial de nuestros deportistas. Tuluá va a llegar a ser, y escríbanlo, y no lo estoy diciendo por alabanza, lo digo por experiencia y porque soy un entrenador ya de muchos años de experiencia. O sea, Tuluá en un periodo de tres a cuatro años va a dejar muy alto el nombre de Tuluá. A nivel nacional, no estamos hablando a nivel de ciudad, estamos hablando de nivel de todo el territorio colombiano. Desde los cinco años anda metido en las piletas practicando el polo acuático. Es un convencido de que con el trabajo los resultados van a llegar para que Tuluá se convierta en potencia de este deporte. Yo fui atleta de polo acuático de la edad de los 10 años. Mi primera pelota que yo agarré en guaterpolo, y lo voy a decir, no le tengo por qué ocultar mi edad a nadie, fue a los 10 años de edad. Actualmente tengo 55 años de edad. Y a los 16 años representé orgullosamente a mi país en los centroamericanos y del Caribe y vengo con esa mentalidad de que si yo lo logré cuando yo fui atleta, porque ellos también no lo pueden lograr. Desde ya se unió a los trabajos del Club Acuática, colaborando en la formación junto a su monitora Adriana Céspedes. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.